¡Aplausos! 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 Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bien Y no deja de tocar otra, otra Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bien Y no deja de bailar Haciendo palmas y dando un grito Haciendo palmas y dando un grito Yo quiero ver la voz de ti Al ir al ir a los manos de ti Y no deja de bailar 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 ¡Gracias!